En el Día del Orgullo LGBTI, quiero enviarle un abrazo a todas las personas que hacen parte de esta población y a su vez ratificarles nuestro compromiso de trabajar por un Atlántico diverso e incluyente, en el que todos podamos convivir sin importar nuestras diferencias. Todos somos parte de este Atlántico para la gente y respetando nuestros derechos y diferencias, viviremos cada día en un lugar mejor.